Una tarde del mes de diciembre, ignorando fatal aventura, seis varones en una barquilla, resignados salieron de Cuba, pues Santana, Laredo y los otros, que en la mar se jugaban la vida. En su furia la mar tempestuosa, envolviéndolos cada momento, pues Santana el diablo a sus amigos, desafiando la furia del viento, aseguren sus almas le digo, porque yo preparado me encuentro. Arruvieron del Caribe, perdido en la soledad, emperclamaron a Jehová, que fue lo que le olvidó de su apurrón. Las noches cinco almas llorando, aceptaron a Dios humillado, y mi Cristo libertó su vida, sepultando en la mar sus pecados, y con sangre por siempre sus nombres, en el libro quedaron grabados. Nuestro endocio yo en el espacio, alumbrando todo el mar Caribe, La barquilla chocó en una roca, en la roca quedaron con vida, seis varones en una tormenta, por poquito perdían la vida. Siete días en la peña pasaron, angustiados con el alma herida, y Laredo sintiendo la muerte, intentaban quitarse la vida, no desmayes Santana le dice, que envidió sus promesas no olvidar, solo resta una cosa es decirle, que mi Dios es un Dios justiciero, y al momento menos esperado, aparece de pronto un pesquero, recatando a los seis navegantes, dando gloria al Señor de los cielos.